Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Y en este vídeo chavales vamos a dar comienzo A la campaña de Call of Duty World War 2 Esa es una campaña que tendría que haber empezado a jugarla Mucho antes, o sea cuando sale el juego básicamente Porque es una campaña que todo el mundo me había recomendado Y tenía muchas ganas de probar Pero al final terpitos y flautas con el tema del Camuflaje cromado, se me ha pasado Entonces, me he acordado De que tengo que hacer esta campaña y vamos a Probarla ya, vamos a darle a la campaña Chavales y voy a subir toda la campaña Como hice en Infinite Warfare Entonces, a ver, aviso, este juego guarda Datos automáticamente en ciertos puntos Bueno, básicamente que no apagues Cuando aparezca el mensaje Y vale, tenemos cuatro dificultades Recluta, profesional, curtido y veterano Yo voy a jugar directamente en veterano O sea, veterano es la dificultad que suelo jugar Siempre todos los Call of Duty's, así que venga, vamos a empezar El 1 de septiembre de 1939 Empieza la segunda guerra mundial, participaron Más de 50 países, causó más de 65 Millones de víctimas Es el conflicto más mortífero de la historia Ojo Y tras los peroces ataques de la maquinaria Ah, bueno Europa occidental Está al borde del abismo En estos acíacos momentos Debemos armarnos de valor Para ser el baluarte contra la opresión El ataque nazi es la mayor prueba A la que nos enfrentaremos Pero junto a nuestros aliados Lucharemos y los derrotaremos Vale Bien No os tengo que contar De qué va la De qué va la campaña ¿Vale? O sea, bueno La campaña va a ser de la segunda guerra mundial Pero bueno Que ya sabemos El qué va a pasar Bueno, aquí supongo que será Una historia concreta Porque si no ya veis tú Qué gracia Pero bueno Tengo muchas ganas de probarlo Será una historia de un soldado Me imagino Y a ver qué es lo que pasa Tín, tín, tín Está hablando Roosevelt Pues que esto debió de ser Vivirlo dentro Debe de ser 65 millones de personas Es que pensando bien Es una barbaridad Que hayan muerto 65 millones Venga Tengo ganas Vamos a empezar Y ahí va siendo ahora Espero por Dios De que no me pase Como me pasó En el canal secundario Que por eso tuve que dejarlo Que se grabe más Vale Y ahí me pide el reloj Y pienso ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol He hecho amigos durante la instrucción Viajan en el barco conmigo Todos tienen miedo Pero nadie quiere abandonar No soportaba a Sussman En la primera semana de instrucción Pero se ha convertido en mi mejor amigo Aunque siempre se mete en líos Si no hubiese ya una guerra Seguro que intentaría iniciarlo Además Debo conservar todos mis dedos Si quiero hacer la foto del año Stiles está convencido De que va a ser fotógrafo Para la revista Live Se da un aire a Clark Kent Salvo que cuando se quita las gafas Lo único que le pasa Es que no puede ver una mierda Ayelo es el veterano Aunque hasta mi madre Lo tacharía de paleto de pueblo Hagamos lo más interesante San Miguel Santo patrón de los soldados Él cuida de mí desde Caserín Sussman Tres veces en diez segundos Y es todo tuyo No lo sé Oh Siempre puedes rajarte ¿Qué va a hacer? Yo apuesto por Sussman Bien Ojo A ver qué pasa Sussman A ver qué haces Toma Este es un cremas El Sussman este Vale Perfecto Venga A ver qué nos cuenta Esto es el día D Espectacular Que lleva sembrando cuatro años El terror en Europa Somos lo que separa Al mundo de la oscuridad Esto Es mucho más que la oportunidad De nuestras vidas Para ser héroes Si vencemos Ese triunfo Se grabará a fuego En las mentes De un mundo agradecido Durante incontables generaciones Os hablo de la gloria Auténtica gloria El coronel Davis Es un gran orador Joder Me estoy creyendo hasta yo Antes del partido De acción de gracias Contra Austin Seguro que recuerdas Que perdimos por 42 puntos El teniente Turner Siempre está pendiente De Pearson No le quita ojo De encima Si Pearson Se descontrola Nos afecta a todos Fua Es que Flipas Estoy mirando esto Siempre ha sido difícil Estar a tu altura Pero sin duda Voy a intentarlo Es que estoy súper concentrado Porque no sé Me gusta tanto este Este rollo Esta Esta historia O sea De la segunda guerra mundial Es ahora O nunca A ver No soy un apasionado Pero me gusta mucho Ojalá estuviera en casa Con ella Espera que lleguemos A París Tranquilo Ya lo harás Ojo No os quedéis en la orilla Hay que avanzar La cabeza baja Y no os amontonéis Si seguís el entrenamiento Saldréis de esta Es un honor dirigiros Hacia la batalla Cuando sea Donde sea Es que encima Llevaban chamarras De cuero ¿Sabes? Se supone Que las playas Han sido arrasadas ¿No? Pareces asustado Soldado No señor Deberías estar Hoy Ojo Estaría Estaría aquí O sea Ni hablar Podría Claro Nosotros nos llamamos Danías ¿Vale? Me tengo que quedar Con el nombre Ah El suelo Yo no me agachaba Yo seguía de pie Dale Dale calor Seguro que si llegamos Allí A ver ¿Veo algún barco Por aquí? No ¿Cuánto queda? Venga Esto va a ser La macarrada Venga va Joder Ya nos viene este barco aquí O esta barcaza O esta lancha O esta Es que ahí te da Una bala perdida Y estás en Y estás jodido Aún no le han revitado La cara Tú Agacha la cabeza Y sigue avanzando Vale 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 Vamos Vamos Sigue 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 Ya estamos aquí ¿Qué es ¿Qué es el Bangalor? Joder Este es sin pierna Tío Joder Quita Hombre Este es sin brazo Reventado Vamos Sí, sí Lo haré Lo haré No me queda otra Oh Dios Venga tío Que puedes Vale, vale, vale Llego, llego, llego Sí, sí Vamos Aquí, aquí Vale Corre, corre Tengo que llegar ahí A ver si esas ametralladoras No nos parten la boca A ver ¿Puedo darle a alguien? No No tiene pinta No tiene pinta De que se pueda dar nadie Venga va Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Recordad que estamos en veterano Aquí me meten dos tíos y muero Munición obtenida O sea, vale, vale O sea, tengo como carroñero Vale, me mola A ver Estáis que Debo estar súper nervioso Chaval, normal Me parece hasta Totalmente normal A ver Ajusta el marcador Dentro del círculo objetivo Vale Ostras Ostras Julean Ojo ¿Cuántas gente Se cargaría Esa gente Que está ahí arriba En los búnkers Chaval O sea Esos tenían que ser Vale Vamos a coger La de PPSH Que siempre llevamos Una secundaria Y no apetece llevarla Vale Por aquí tengo que venir ¿No? Vale Compañero Eso es Hombre Gracias Grande Me curo Ah, tengo vida Es verdad No me acordaba de esto Vale, vale Me curo Me curo ¿Qué más tiene munición? Zusman Tengo un botón Tengo un botón De subir para arriba Zusman Ah, tengo otro botiquín ¿Cuántos botiquines tengo? Zusman es el botiquín Pero No sé cuántos tengo Vale Joder Nos tiene que dejar pasar Esta gente Quita A ver Por aquí ¿Alguien? Vale Este mortero de aquí No sé si aquí veo Vale He cogido cuatro botiquines Eso siempre está bien Tenemos munición La justa Voy a coger el car Vale Es compañero Cuidado Cuidado Que tengo aquí a gente Tengo aquí a los nazis Vale Perfecto Aptitudes de pelotón Elimina enemigos Para ganar Aptitudes de pelotón Vale Tengo Tengo algo de pelotón Por ahí A punto ¿Qué pasa con esas aptitudes de pelotón? ¿Qué hacen? O sea yo Miro por aquí Ya sabéis que yo soy Un maniático Del tema de lo de De lo de Los trofeos Y todo eso Seguramente este juego Me lo volveré a pasar Por lo que me está gustando Hasta ahora La campaña Me está gustando Sí, sí, sí Subo, subo Subo, subo Y subo más Vale, vale Es que esto también hay Madre mía O sea es que esto Te comiste una granada Turner De Piratas del Caribe Macho William Turner Voy Voy Sí, sí Te he visto Te he visto Compañero Un puto escartofel Te voy a tirar Un granato ahí De tu luz De tu mal Flipas A ver Tú que me das Tú muere Que vosotros no tenéis compasión con nosotros Pues yo tampoco voy a tenerla con vosotros Voy a curarme antes de que esté más reventado Vale Granadas obtenidas Perfecto No tengo munición de nada Alguien Tú me das munición o algo Vale Me han puesto Me ponen para llevar O sea Como veis A la mínima De que Vale Tenemos Actitudes De esto Ah Vale Me da Me da Me da Botiquín El tío O sea Si mato a gente Me da botiquín Vale O sea Eso es lo que me da La actitud Es que me tengo que curar Porque estoy reventado Tío O sea Es que Ahora vamos a ver Quita Vale Estoy Como veis O sea Me quitan vida cada dos por tres A ver Compañeros 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 Infantería Cartofel A ver Encontrar tu objetivo Lo pulso Le doy a mi Para mi objetivo ¿Qué? No me sale El objetivo ¿Dónde está? O sea Ya sé que está ahí Pero Voy a observar Un momentito esto Porque seguro que hay algo Hombre Vale Tenemos aquí MG42 Todo esto Aquí hay alguien Para matarnos Vale Dejarme un segundito Que quiero mirar No vaya a ser De que aquí haya un arma Que nos perdamos O lo que sea O algún trofeito Pequeñito O lo que sea Y pues Lo pierda O sea Que esto siempre Siempre está bien O algún documento O Ya sabéis que me gusta mucho El tema de coger Coleccionables ¿Vale? Pero bueno Por lo que veo De momento No veo nada También estoy yendo Un poco más rápido Si esto estuviese jugándolo yo solo Vamos Estaría yendo más despacio Voy Joder Casi te revientan Máquina Heroísmo Salva el pelotón Vale Vale Y este Zussman Me da Botiquines Que siempre está bien Con el botón derecho Me curo Vale Eso también está muy bien Vale Tengo el M1 Garand No me gusta El M1 Garand ¿Vale? A ver Vale Entre mis compañeros Vale Vamos a reponer granadas Y me va a hanchar A tirar granadas Por ahí Que vais a flipar Una Dos Tres Y cuatro Y me repongo Porque puedo Comeosla ya Tío Venga Otra Me acabo de dar cuenta Que tengo cegadoras Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Vale A ver Por aquí hay algo Algún arma o algo Me gustaría tener un arma más A ver Por aquí no hay nada Vale Perfecto Ferpeto Ferpeto Perfecto Vale Vamos a coger el botiquín Tengo que gastarme menos botiquines Me los como muy rápido Ojo Es que mirad como me ponen Y tengo tres tíos detrás Y no le dispara a nadie O sea Ya veis que Lo estáis viendo En veterano Te comen O sea Una bala Y ya estás medio muerto Ya estás moribundo Vale A ver Vamos a tirar Primero Esto Muy buena Sabi Putamos Esto por aquí Primero Y ahora Voy a comerlos Con una granada Vale Esos creo que han muerto Porque han hecho un ruido Bastante característico Como un Así Pero así Con esa cobra Es un Vale Vale Cuidado Con mucho Mucho Cuidado Vale Cuidado Cuidado por aquí A mi izquierda Habrá alguien Le hago jumpsuit Hasta el juego Chaval Vale FG42 Que no quiero coger Vale Turner Puto amo Puto amo Turner Eres el puto Turner Eres el puto A ti te he dado Tío A mi no me cuentes historias No me la cuentes Que ya me la sé Vale Venga Que alguien tirado No hay nadie más ¿No? Vale Estamos ya todos Estamos ya todos Chavules Muy buenos Que sois Ah Este era puto Este era malo Este era muy malo A ver Voy a mirar Dejarme un segundo Chavales Mira esto Cuanta comida Y todo Tenían por aquí Vale Vale Perfecto Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Y esto ¡Hombre! ¡Hostia! Oye Me mola eso O sea Mejor que la prenda ahora A prendérmelo más adelante A ver Vale Por lo que veo Me estáis esperando todos A que vaya yo ¿Eh? Pájaros A ver Vamos Hay que tomar esto ya Hay que tomar esto ya Vamos Chavules Venga Zuzman ¿Dónde estás? ¿Dónde andas Zuzman? Me gustaría ver si les desmembro A la gente Tío O sea Si imagínate Yo le disparo a alguien Si tiene agujeros de bala Y todo ¿Para que hay algo? No No se ve nada No se ve nada De nada Vale A ver Voy a entrar Entramos 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 Ostras Julián Que tengo esto ¡Eh! ¿Qué es malo? Hostia Me ha puesto Bastante Bastante Guay Chaval El tío este Vale Inteligence ¿Vale? Inteligence Asómate No quiero ir a por ti Porque me vas a A estar esperando ¿Vale? No quiero ir a por ti Porque me vas a estar Esperando Pájaro ¡Puah! Dos tiros Dos tiros Me han dado Dos tiritos Que me han dado Chaval A ver Vamos Argento Pearson ¿Vas a morir? A ver Voy a entrar No te quemo No os quemo ninguno ¿En serio? Estoy herido Ponte a cubierto Me pongo a cubierto Yo me pongo siempre a cubierto Yo lo he cubierto siempre Chaval A ver Venga Vamos a tomar otro Otro botiquín de estos Porque es que Me ponen fino de pelotas A ver Está Zuzman por aquí cerca Así que eso mola Eso siempre está bien Vale Tengo ese por aquí Otro más Venga Dame 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 lo tuyo Pearson Ahí está Grande 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 Zuzman Grande Zuzman Vale Aquí no hay nada Vale Perfecto Mirad Mirad como lo tenían todo preparado Todo lo tenían aquí Con mochilitas De todo Y Espectacular A ver Esto de aquí ¿Qué es? Esto es como una tetera Que no sé Bueno Es que quiero mirar todo Porque no vaya a ser Que haya algo importante Luego igual Algún coleccionable De leer O lo que sea Y que nos cuente Algo más de la historia Y pues Quien sabe ¿Sabes? Ya tú sabes Vale Cuidado Cuidado ¿Qué? Reponemos munizado No me gusta más la otra La MP40 Y reponemos munición De la MP40 Pero vamos ya Vale ¿Qué pasa? ¿Quién os está disparando? ¿Quién te revienta? ¿Quién os te revienta? Chavales Compañeros A ver ¿Qué pasa? Que vengo yo aquí Y les parto la boca Me cago en la mar A ver ¿Qué hacéis aquí? ¿Tú baos tío? ¿Qué hacéis aquí? Vale Venga Búnker Despejado A tomar A pastar A tomar Venga Fuera ¿Esto? Ah vale Esto es para subir aquí Vale Encontrar mi objetivo Pulsa no sé qué Para encontrar tu objetivo No sé todavía Cómo funciona ese rollo De encontrar mi objetivo Sé que Si le doy No aparece nada No I don't understand Vale A ver Nos han abierto este búnker Siempre tengo que ir yo primero Tío Podríamos hacer algún relevo ¿Sabes? No sé Podría ir entrando cada uno O una Mierda Lo siento Te he matado Ah Igual es esto Un Igual es un Punto de estos De control Que putada Pobre chaval De hecho Dejadme un segundito Vamos a volver a hacer eso Porque me da rabia Haberle matado yo Me da mucha rabia Haberle matado yo Te he matado Te he matado otra vez Ayuda 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 Vale Ahí sí Ahí sí Tranquilo Tranquilo Estás bien Ahora sí Ahora sí Joder es que era un punto de control Que estaba al lado Tío No me fastidies Y estos aquí Con el mortero Tío Vale No ya te veis Ya te he visto Ya te he visto Sí Vale Me acaba de poner fino El de la esquina ¿No? Campero Eres un campero Pájaro Vale Vale A ver Murisao Botiquín Dame el botiquín Máquina ¿Cuántos botiquines Puedo llegar a A cupular? Cuatro Vale Y este medio Los da de Bastante Bastante Ojo eh Que entramos Entramos Pasamos Venga Pasad vosotros primero Que yo Yo quiero mirar Un segundito aquí La zona La 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 No por aquí No tiene pinta De que haya nada Esta de aquí Tampoco tiene pinta De nada ¿Sabéis que pienso? De que creo que los Los que tengo que salvar Eso son como Son como los Ostras Son como los coleccionables La granada tío Que viene hacia mi Toma Me voy a curar Me voy a curar Vale Tengo lanzallamas Que tengo muy poco Ammonizado del lanzallamas Vale Eh ¿Qué me ha disparado? Ah Allá arriba Están arriba también Me han puesto Me han puesto De un color Muy marrón Chaval Eh Me ha ganado Y otra vez Me han vuelto a poner A ver Ostras Julián Tío Basta Basta Es que me ponen Me ponen muy 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 colorado Me ponen Va Más tranquilo Xavi Venga Venga Es que he visto He visto antes Que salían 5 a la vez Y he dicho Venga Si me consigo cargar A 5 a la vez Espera eh Voy a intentar hacer otra cosa ahora Vale Había que intentarlo He visto que ahí arriba Se acumula gente Y a la derecha también Joder Es que como veis Me dan dos tiritos y muero Tío O sea Tengo que ir más Más calma Más calma Más calma Venga va Esto por aquí Vamos a hacer esto así Y esto así Uno por aquí Y otro más Venga Ahí está Vale Perfecto Arriba hay gente Arriba hay gente Arriba hay gente Arriba hay gente ¿Quién me da? Eres tú ¿No? Si eras tú Eres tú Eres tú Pájaro Que te he visto No 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 Mierda Mierda Para ti Vale He dejado unos cuantos tocados Por lo menos Bastante doloridos Ah Por aquí también puedo ir Vale Me gusta Me gusta tu rollo Voy a tirar esto por aquí Vamos a tirar así A los de arriba Que encima Como no me sale el hit marker De que les estoy dando No me entero No me entero No me entero Tío Vamos Susman Tú puedes ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha dado? Ah Me han dado un palazo Un tío me ha venido por detrás Y me ha dado un palazo Por eso me ha dejado así tocado Me ha dado un palazo Eres muy pesado El de ahí arriba O sea Igual es más pesado El de ahí arriba Que cualquiera de los otros Es que es todo el rato O sea El único que veo Que me da la bala Es el de arriba O sea ¿Veis? Ese que está ahí campeando Ese es el que me está dando Vamos Granada para ti Humo Humo Y pasamos Pasamos Como podemos ¿Vale? Tengo que pensar otra cosa Otra estrategia Porque si veo que me revientan aquí Granada por aquí Granada al canto Granada a ti Vale Yo creo que va a venir el tío este Joder ¿Habéis visto como ha volado el casco? Toma Le has metido bien este Toma A ver Cuidado No quiero que me maten esta vez Esta vez no me van a matar Esta vez no me van a matar Vale aquí no hay nada Vale perfecto Hostia Encima se puede subir aquí Hostia Es el sitio del camperismo tío O sea El headlitch Imaginaos en plan en la guerra Decir a uno Oye tío Que me estabas campeando ¿Sabes? Cuidado Que me viene este aquí Este pájaro Este pájaro Te voy a meter a ti Con el cuadrado Toma Eso es Ahí Zuzma Que me ha salvado Me ha ayudado Eres un cremaso Zuzma Dale Métale ahí el cuchillo Toma Y toma más ¡No! Toma Te voy a meter a ti el cuchillo Máquina Te lo vas a comer Rubio Vamos Toma Tómetelo Si te lo vas a comer Te lo vas a comer Te vas a comer tu puño Y tu cuchillo Esto que va ¿A dónde va? Aquí Toma Nos ha matado Y se ha quedado tan Y ya está Venga Ahí estamos Ahí esta vez no lo voy a fallar Esta vez te vas a comer El cuchillamen chaval Que vas a alucinar En colores Vas a alucinar Vas a alucinar Vas a alucinar Vas a alucinar Te vas a comer tu puño Y tu cuchillo Ahí estamos Venga Pa ti Toma Y toda más Dale otra Venga Joder que grande Que grande Zusman tío Y lo haré Lo haré Porque eres mi amigo Eres mi amigo tío Vamos Vamos que podemos Le saco Te saco No sé ni a dónde estoy yendo Porque solo estoy viendo por aquí Tenemos que llegar hasta ese punto Punto de control de heridos O sea Hay un punto de control Vale Pero si no le he dado ¿Cómo no le he dado? Pero si le he hecho Tut 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 En toda la cara ¿Qué? ¿La hitbox aquí es igual que la del multijugador? ¿O cómo va esto? Ya me lo dirás tú O sea Te han herido Pulsa esto Vale También me puedo curar ahora Toma Yo disparo Oye Los otros vaya Qué malos son Me he cargado a dos Delante de su cara A ver Tengo que usar el botiquín tío Porque estoy reventado Ah Me curo bien Rápido Así Me uso otro más Vamos No he recargado el arma Que yo recuerde Pero vamos ¿De dónde he recargado? Vamos Vamos Tuzman Te vas a salvar Tuzman Vamos Como me llamo sabi Chaval Tú sales de aquí Como está mandado O sea Ahí como se lo está pasando Con el fuego Ese se le veía disfrutando Con el fuego Ese Yo creo que estaba El que estaba disfrutando Mucho con el fuego Tuzman tío No te puedes morir Porque me tienes que dar Más botiquines Esto es así Me tienes que dar Muchos más botiquines Tuzman tío Va ¿Qué? ¿Y aquí qué? No veo ¿Quién viene? Me muero Es que Le he dado tío Y no le he matado No le he matado Hombre A ver Me parece normal ¿No? Pero A ver Asómate Toma Toma Sí, sí Le he dado Joder Le he dado Toma 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 Que grande Tuzman El otro Para mí que estaba Haciendo la carga De bayoneta O algo Porque si no Ya me dirás tú Sí, sí, sí Me muevo Yo me muevo Yo me muevo Pero vamos Que el moverse También está complicado Que el moverse También está complicado Este tío Vamos Vamos Creo que te he salvado Creo Pero a ver ¿Cuándo recarga Este el arma Tío? O sea A ver Yo no he visto Todavía recargar Ni una vez ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hace? Te tengo Sí Te tengo Toma Toma Y toma Precisión Total Venga ¿Ya hemos llegado? Que sí Pero que tengo Un tío ahí atrás Y aquí estamos a salvo El resto no pasa nada Toma Toma Te la meto Aguanta Las chicas de París Nos esperan ¿De verdad? Claro que sí ¿Y si Me enseñas otra vez A tu chica? ¿Estás de coña? Da igual No Veo una mierda Solo Quiero dormir Un poco No, tío No, no No te duermas No te duermas Daniels Estoy aquí Ayuda Que alguien busque Un puto médico Lo tengo Vamos ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Voy a cargarme Al hijo Vale Lo compruebo Lo compruebo A ver Eh Munición a Turner Tú dame Dame a Munisau Turner No se preocupe Van de Turner Vale O sea Me gusta Que este me da munición Y el otro me da Me da del otro Oye ¿No puedo bajar ahí? Esta mierda No quiero Yo quiero el AM1 Vale Vale Vamos ¿A dónde hay que ir? ¿Ahí? ¿Ahí delante? Sí, ¿no? Tú de qué visión eres Compañero No te veo Yo soy de la infantería O sea Hay una granja Que tiene un Ojo Pues vaya granja ¿No? O sea Que cultivan Trigo Y luego No veo Tío No veo Estoy jodido De munición Y de vida Y de todo Porque ahí debajo Nos dan Nos estamos cubriendo Con eso Pero ahí debajo Nos dan Vamos Toma Te he dado, tío Te he dado No me fastidies Vale, vale Vale Se me acaban las balas Turner Se me acaban las balas Turner Turner De mi corazón Al llegar a la granja Nunca le dejo Nunca le dejo hablar, tío A Turner Turner ¿No ves que no te hago caso, tío? ¿No ves que no te hago caso? Vamos Ahí hay uno Ahí arriba hay uno Ese me lo tengo que cargar Me quedan 12 balas ¿Vale? Y sois Menos de 12 Que te he dado, tío A mí no me fastidies Si te he dado Lo que viene siendo la chepa Venga Venga Me quedan 8 Efectividad total 1 No le he dado A ese sí A ese también Está medio moribundo Ahora le termino de dar Y a ese ya Te dejo tibio Turner Quiero amunicado 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 Ala El coche Necesito curarme La movida es que caro Antes tenía el Zussman Que me daba munición O sea, me daba vida Todo el rato Pero es que Ahora que no le tengo Munición Pues cojo del suelo Pero Basta De ponerte ahí Hostia, tío ¿En serio? Basta de ponerte ahí Pesadete, tío Es que eso es un pesado Deja de ponerte ahí No, eh Venga, va Recargo la munición Vale Corre Cojo esto Ya Vale, tengo munición Perfecto Cartofel cerca Los veo, los veo A ver, vamos a venir por aquí Que aquí todavía hay Algún Coleccionable de algo Hostia, como me ha puesto Chaval Como me ha puesto el cartofel Hostia, como me vienen por aquí Como me vienen por aquí A ver, vamos a ver Es que me está disparando la gente También hay un tío ahí arriba Que nadie se lo ha cargado Aquí Vamos a ver Que lo tengo que hacer yo todo, tío A ver Voy a ir directamente aquí arriba O sea, voy a venir a esta zona de aquí A esta zona O yo directamente voy a venir Te he salvado, eh Compañero, que sí A ver, los de aquí arriba ¿Qué hacéis? ¿Qué os contáis? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va la verga? ¿Cómo va todo? A ver, aquí hay alguien Vale, me meto aquí Y os vais a cagar Os vais a cagar Os vais a cagar Chavules Os vais a cagar Vale, recargamos Espera, espera Espera, espera Espera, espera Sí, sí, sí Yo la cojo, yo la cojo Pero necesito recargar primero Vale A ver Este me da la M3 No M1 Prefiero esto Y que me dé el amonizado el otro A ver No sé cuántas personas Supongo que eso será un trofeo fijo No sé cuántas personas Ahora se podrá salvar He visto aquí vida, eh Hola, compañero ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Esto es vida también? Sí, esto es vida Venga, va Os vais a cagar ahora, eh Toma, 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 toma Me ponen muy para llevar Me ponen muy, muy Pero muy, muy No les duro nada, tío No les duro nada A ver Vamos a hacer así Sí, sí Yo la uso Pero es que la cosa es que las balas acaban ¿Sabes? Las balas tienen una duración O sea, a ver Vamos a ver Sí, sí Que yo te cojo toda la munición Que tú me digas Pero que A ver Es que mira, a ver Vamos a ver cuánta gente hay ahí delante O sea, aquí hay uno Aquí hay otro Vamos a recargar Es que no puedo recargar este arma de aquí, tío Si me pongo aquí me revientan Me parten la cabeza, tío A ver Voy a tirarte una granada Mira, ese coche de ahí va a explotar Seguro Pues no, no ha explotado ¿O sí? Sí, ha explotado, sí, ha explotado Hay tanto que ha explotado Ese ha explotado Pero vamos, como si ha explotado Toma 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 Yo estaría Yo si estuviese en la guerra Porque cada vez que le dice a uno Le diría Toma Ahí estamos Venga, dale Mira cómo me roba la metalladora este Tú eres mítico del multijugador Que te pones en la metalladora fijo Vale, PPSH Bien, bien, bien Me gusta tu rollo Me gusta, me gusta como lo llevas Perfecto ¿Qué? Está tranquilizado el tema Ahí va Espera Estoy viendo aquí una cosa Morizado Vale Acabo con esto Destruyo Le doy al cuadrado Termita Bueno A ver Corre 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 Ah, ya está Vale Me ha gustado Esta parte Sí, sí, señor Ya hemos hecho ahí que retroceder y todo Muy bien Tú dame munición Tío Que se me ha acabado la munición Dame, dame, dame Ahí estamos Yo te pido munición igualmente Vamos Vamos Tusman Que eres un cremas, tío Que tú te salvas, macho Estás todo blanco, eh Pero te vas a salvar fijo ¿Se pondrá bien? Sí Lo han vendado entero Ah, debí quedarme a bordo Y lo dice ahora Eh, por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo ¿Está el fin? Está el fin Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos Tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Vale Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo Todo irá bien Gracias Sí, señor Claro que sí Vale Me ha encantado Pero de tres recuerdos, tío No estuvo en la playa con nosotros Vale Pues Muchas gracias a todos Los que habéis visto hasta aquí el vídeo 44 minutillos Y esto va por lo que veo Por episodios Así que bueno Este vídeo Este episodio Así que nada Like y suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Chavules Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo